Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a comenzar este webinar de duplicación. Este webinar de duplicación realmente apunta a que todas las personas que están siendo parte de nuestra compañía, todos los que ya están trabajando y aún así también los que quieran empezar a trabajar con nosotros, en nuestro equipo mundial, en nuestra gran familia, van a poder tener a través de este webinar la capacitación que necesitan para poder desarrollar su tarea o su trabajo de una manera más profesional. Vamos a avanzar en este webinar con algunos tips, con algunos consejos que realmente ayudan a que tu trabajo y tu producción pueda ir en crecimiento. No solo el tuyo, sino también saber que aquí en la compañía tienes la posibilidad de ampliar tu red, de hacer debajo tuyo toda una estructura de trabajo y eso es lo bueno que tiene nuestra compañía. Que tenemos la posibilidad de compartir con otros esta gran oportunidad de crecimiento financiero. Crecimiento financiero llevando a los demás lo que es la concientización por el cuidado del planeta a través de nuestros productos, a través de nuestros servicios y de los inventos de Anatoly Onisky, como por ejemplo, el sistema de transporte U-Sky Transport. Hablando de eso, porque tenemos más proyectos para hablar, pero hoy en día estamos presentando el nuevo sistema de transporte mundial. Tú tienes la posibilidad de trabajar de una forma más profesional para que sea todo más productivo. Así que avanzando con esta presentación de lo que es el webinar de duplicación, vamos a comentar algunos pasos sencillos que conducen al éxito. Antes de eso, me voy a presentar. Yo soy Jano Reyes, soy de la República Argentina, soy miembro de la compañía desde el año 2020. Tengo el rango máster ya en nuestro fondo de inversiones Sky World Community. Soy coach internacional de negocios de inversiones. También tengo diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística, conferencista, motivador. También soy mentor y formador de líderes. Así que de esa forma es como uno cada vez se va profesionalizando un poco más para poder brindar un mejor servicio dentro de nuestra compañía y a todas las personas que lo necesiten. Para que podamos avanzar ya con lo que es este webinar, yo les voy a dar a conocer lo que es el nuevo sistema de transporte mundial, cuál es la usabilidad que va a tener para que ustedes lo puedan ver en este video. Y de ahí vamos a entrar ya en tema de cómo podemos desarrollar de mejor manera este trabajo presentando este nuevo sistema a todas las personas que lo quieren conocer. Así que, como les decía, vamos a avanzar. Para que podamos ordenar todo aquí. Y ahí voy a compartir este video con todos ustedes. Espero que sea de su agrado. Gracias. 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 Y que debemos inculcar a nuestros hijos y a toda persona que nosotros conozcamos, amigos, vecinos, compañeros, tratar siempre de concientizar de que tenemos que cuidar esta casa en la que todos vivimos. Entonces también les decía que cuando nos disponemos nosotros a trabajar en nuestra compañía, tenemos una serie de actividades que realmente si aplicamos algunas técnicas diferentes, si vamos aprendiendo nuevos formatos, si realmente vamos teniendo en cuenta algunos tips, nuestro trabajo va a ser mucho más efectivo. Porque vamos a ocupar nuestro tiempo de una manera inteligente y más productiva. Aquí la idea de trabajar en nuestra compañía se trata de duplicar. ¿Qué es lo que duplicamos? Por un lado duplicamos el trabajo, por otro lado también duplicamos nuestra producción y por otro lado hacemos de que otras personas ganen dinero, cambien de vida, pero que ellos también lo hagan con otros. O sea, es una total cadena de éxito. Yo le llamo así, una cadena de éxito donde todos los eslabones trabajan para crecer, todos tienen la misma oportunidad y donde es una cadena que no es cerrada, es una cadena abierta. Aquí no hay un cierre, sino que cada vez hay más apertura. Les damos la posibilidad a que más personas se sumen, más ciudades, más países, más continentes, que todo el mundo sea parte de esta tecnología. Entonces, ¿cómo yo voy a duplicar? Contando a otros lo que estoy haciendo, en dónde estoy invirtiendo mi dinero, cómo estoy trabajando. De esa forma vamos duplicando y vamos difundiendo toda esta tecnología y este formato de ganancia. Entonces, nosotros, ¿de qué forma duplicamos? ¿De qué forma podemos difundir nuestra compañía? ¿De qué forma podemos atraer a nuevas personas a que sean parte de esta tecnología y a que empiecen a ganar dinero? Primero tenemos un formato que es muy tradicional, todos lo conocen, que es la conferencia presencial. En una conferencia presencial, nosotros presentamos, nuestra compañía presentamos nuestro proyecto y nuestro formato de inversiones, cómo se puede ganar dinero invirtiendo en la empresa. Ese formato presencial se puede dar en un auditorio. Normalmente se busca lugares que realmente reúnan con los requisitos que necesitamos. Para eso, los tips que yo estoy dando en estos webinars de duplicación son muy importantes a tenerlos en cuenta. Cuando yo voy a realizar una presentación presencial, tengo que tener en cuenta que, primero contar con el lugar, analizar si el espacio físico es adecuado, que sea, sobre todo, es mucho mejor que el lugar que voy a elegir esté ubicado en un lugar de fácil acceso para las personas. Que tenga estacionamientos, si es lo posible, donde le brindemos todas las comodidades que necesita la gente para que puedan tener un mejor acceso a nuestra convocatoria. Eso por un lado. Por otro lado, ver la capacidad con la que cuento a través de este recinto, cuál es la capacidad que voy a tener. También es muy importante tener en cuenta eso porque a la hora de hacer la convocatoria, yo tengo que saber cuál es la cantidad de personas que puedo invitar. Por otro lado, otro tema a tener en cuenta es la parte técnica. ¿Cuáles son los elementos técnicos que tengo que tener mínimamente para poder hacer un evento presencial? Y bueno, el sonido tiene que ser adecuado, tiene que ser profesional para que las personas puedan tener un muy buen sonido sin ser aturbidos. Eso ya tiene que ver con la parte de ecualizaciones, sistemas y demás. Por otro lado, tengo que contar con un área donde yo pueda proyectar las imágenes, los videos de la compañía. Normalmente, lo más básico son proyectores de imágenes, pero lo más recomendable es que sea proyectado en una pantalla LED de un tamaño considerable, donde las personas puedan apreciar mejor las imágenes. Obviamente, que todo eso va a depender del presupuesto financiero también. Pero yo les estoy dando algunas técnicas, algunas recomendaciones para que el evento salga lo mejor posible. Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta. En ese caso, hay que pensar, analizar y proyectar para que ese evento presencial sea un éxito. Y algo muy importante es la convocatoria. ¿A través de qué medios yo voy a convocar a las personas? Yo no puedo hacer una convocatoria una semana antes, hacer la discusión de este evento, no. Tiene que ser mínimamente dos meses de anticipación para poder invitar a la gente, para que cualquier cuestión que haya que corregir, nosotros tengamos el tiempo necesario para poder solucionar los posibles problemas. Ya sean técnicos o de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, dos meses de anticipación mínimo para hacer una convocatoria para un evento presencial. También para los online se recomienda más o menos el mismo tiempo. Y tratar de utilizar la mayor cantidad de los medios de discusión posibles. Tanto sea televisión, radiodifusión, la parte gráfica, la prensa gráfica, las redes sociales, todos los canales posibles. Llenar de material de publicidad sobre este evento para que podamos tener una buena convocatoria. Tener filtros a través de encuestas digitales, a través de formularios, donde nosotros podamos darle la posibilidad a las personas que se inscriban para ese evento. De esa forma vamos a tener un promedio de cuántas personas van a asistir y nosotros ya podemos tener el control de todo eso. Pasamos a otro formato. Otra forma de cómo nosotros podemos duplicar nuestro trabajo en la compañía. Cómo podemos difundir también a través de las llamadas telefónicas. Yo tengo el contacto de la persona que quiere invertir o que no sabemos si quiere invertir, pero sí que está interesada en conocer más de nuestra compañía. Bueno, voy a agarrar el número telefónico de la persona. Me voy a comunicar. Primero voy a tratar de generar una cita, a ver cuándo la persona puede recibir mi llamado. Cuando responde eso, concretamos un día y horario para que yo le pueda llamar y explicarle algunos detalles de nuestra compañía. Obviamente que no podemos transmitir toda la información en una llamada telefónica. Primero porque llenaríamos de información a la persona y es muy posible de que quede al final de cuentas confundida y no entienda nada. Segundo, porque es tanta información que tiene nuestra compañía que no podríamos hacerlo de esa forma. Entonces, damos la información generalizada. Le invitamos a la persona, si quiere profundizar un poco más, lo podemos invitar a coordinar para un día y horario donde a través de una presentación online, a través de una videoconferencia, podamos explicarle más con imágenes, con videos, donde podemos mostrarle los documentos. Y lo vamos a hacer de esta forma. A ver que saltó la imagen ahí. Bien, la llamada telefónica se saltó a las nueve, no sé por qué. Ahí está. Bien. De esta forma nosotros podemos invitar a las personas, cómo podemos difundir nuestra compañía y todo lo que nosotros tenemos como beneficios, utilizando las redes sociales. Una red social, no. Si es posible, utilizar todas las redes sociales disponibles, porque cada red social tiene su público. Si no llego por un lado a la persona, voy a llegar por otro. Al que tiene Instagram, al que tiene WhatsApp, al que tiene Facebook, al que tiene Pinterest, YouTube, Twitter, Snapchat. Después está LinkedIn. Hay que utilizar todo. Siempre les recomiendo que se utilice todo, porque en todos lados hay un público diferente. Hay diferentes tipos de personas. Y el que no está en un lado está en otro. Así que de esa forma podemos cubrir un poco más. Vamos a ver lo que sigue aquí. Está un poco lento el servidor de hoy, de la plataforma, así que por eso es que está demorando las imágenes. Pero como yo les decía, también a través de las videoconferencias nosotros podemos difundir, como lo estamos haciendo con el equipo, a través de Zoom. Si no es Zoom, a través de Meet o cualquier otra plataforma de videoconferencias, donde podamos concluir con la persona o con el grupo de personas interesados en participar, podemos conectarnos y podemos hablar con mayor profundidad y mayores detalles sobre nuestra compañía. La idea es que tratemos de cubrir los cuatro puntos cardinales del norte, del sur, del este, del oeste, de todos lados, difundiendo nuestra empresa. Nosotros tenemos diferentes puntos donde nos vamos a apoyar en este webinar para darles estos tips que yo les decía que le van a servir para una mejor producción. Una persona cuando empieza a trabajar, sobre todo como emprendedor, ya fuera en esta compañía o fuera en otra, sí o sí se tiene que plantear objetivos personales. Si vamos a hablar de la persona, los objetivos personales tienen que estar marcados a corto, mediano y largo plazo. O sea, yo tengo que hacer un proyecto a través del cual me enfoque a lograr objetivos. ¿Qué objetivos quiero lograr en un mes? ¿Cuántos objetivos quiero lograr en seis meses? ¿Y cuántos en un año y en cinco años? Es muy importante, antes de plantearnos eso, saber dónde yo estaba hace diez años, dónde estoy parado hoy y dónde quiero estar dentro de diez años. Entonces, donde yo pueda lograr eso va a depender mucho de si me voy planteando objetivos más cortos, corto, mediano y largo plazo. La idea es plantearse eso para que uno tenga un plan de acción. Si yo no tengo un plan de acción, voy a estar trabajando sin rumbo, sin metas, sin propósitos, o sea, de una manera desordenada. Aquí vuelve la imagen que lo que yo aprendí, que me debo plantear, también lo tengo que transmitir a mi equipo. Mi equipo, cada persona en mi equipo se tiene que plantear los objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Dónde quiero estar dentro de un mes? En la compañía, ¿a qué nivel quiero llegar en tres meses y a qué nivel quiero llegar en un año? ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar un poco más. Ven, aquí hay una persona que se ha planteado que en un mes quiere ser líder y en dos meses máster en la compañía. ¿Se puede? Realmente sí se puede. Sí se puede cumplir récords de los tiempos de avance. Uno tiene que hacer su proyección, se tiene que enfocar a trabajar duro, diario, como corresponde con, sobre todo, con disciplina. Los chinos, los asiáticos dicen que por ahí no cuentan o al principio, en aquellos tiempos, no contaban con tantas herramientas tecnológicas, pero sí tenían mucha disciplina. Entonces, la disciplina es lo que hace que la persona sí o sí en algún momento logre sus objetivos. Quizás hay una persona que sabe mucho, pero que no tiene disciplina laboral, entonces no va a lograr nada por más que sepa mucho. Pero aquel que sabe quizás un poco menos, con disciplina diaria, puede lograr grandes cosas. Bien. Yo les hablaba de que nosotros aquí podemos armar nuestras propias estructuras de trabajo. De eso se trata. Yo puedo tener crecimiento financiero con todo lo que yo genere a través de mi primera línea. Es cierto, pero si tengo la posibilidad de avanzar un poco más y de crecer más rápido, me voy a quedar con solamente mi primera línea, con todo lo que yo genere. Y no, no es lo aconsejable. Lo importante también sería tener en cuenta que yo debajo mío puedo armar mi equipo. Y gracias, Manuel, que estás aquí, porque esto también te viene como anillo al dedo, este webinar de duplicación. La idea no es quedarse solamente con lo que yo genero, sino que si yo voy hablando con personas y si esas personas están preparadas para trabajar en este sistema, si esas personas tienen algo de experiencia, pero mucho mejor. Mucho mejor porque el tiempo de aprendizaje de nuestro sistema laboral va a ser mucho más rápido. Segundo, porque esa persona va ya a tener, por ahí hay personas que ya vienen de otros sistemas similares y ya tienen su grupo de personas detrás de ellos. Entonces ya fueron líderes en otro lugar y eso a nosotros nos beneficia muchísimo. Primero a ellos, porque ellos son los que van a tener producción más rápida, pero eso también nos da ganancia a nosotros. No se olviden que nosotros ganamos de nuestras primeras líneas, pero también ganamos de lo que generan todos los que están debajo nuestro, toda nuestra estructura. Ganamos dinero, pero ellos llevan el porcentaje mayor. Entonces es inteligente nosotros trabajar, producir y también tener equipos productivos debajo nuestro. Bien. Vamos a avanzar un poco más. No se olviden que en esta compañía nosotros podemos recibir ganancias de hasta 24 niveles debajo nuestro. Para nuestros laterales, o sea, nuestras primeras líneas, nuestros inversores directos que los fuimos agregando con nuestro código personal, es ilimitado. Podemos agregar a las personas sin límites, pero hasta debajo nuestro, 24 niveles debajo nuestro podemos estar agregando. Es importante que cuando vas a empezar a trabajar en nuestra compañía, hagas un listado. Toda persona tiene un capital muy importante, que son los principios, los conocimientos y los contactos. Esos capitales que tiene una persona son tan importantes porque a la hora de producir vas a ver que realmente haciendo uso de los tres valores, los principios, los conocimientos y los contactos te van a servir muchísimo. Entonces, siempre se aconseja que la persona de entre sus contactos personales haga un listado de quién cree que les puede invitar para que conozcan la información de nuestra compañía, tanto en lo que son las inversiones y en lo que es el sistema laboral. Siempre tenemos familiares, amigos, conocidos, contactos, personas que tienen negocios, empresarios, comerciantes, profesionales. Siempre en nuestra agenda personal hay un listado de personas que ocupan diferentes estatus y niveles. Entonces nosotros, mejores que nadie, sabemos a quién le puede interesar conocer sobre las inversiones en nuestra compañía o sobre trabajar también. De eso tenemos que seleccionar un grupo de personas para empezar a difundir lo que nosotros estamos representando, lo que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Obviamente, no todos los contactos y todas las personas con las que nosotros hablemos van a ser totalmente positivos. Algunos van a ser negativos, pero ¿en qué sentido hablo de positivo o negativo? En el sentido de que si una persona no invierte y no quiere trabajar, bueno, quedará ahí para nosotros en un anotador suspendido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir trabajando y nosotros nos debemos para informar a las personas y para formar también. Entonces, si esa persona no quiere acceder a ninguna de las dos cosas, nosotros le llamamos que los enviamos a los contactos perdidos. ¿Sí? Bien. Avanzamos más. Luego de haber hecho ese listado de personas para llamar, tanto para que inviertan o para que trabajen con nosotros, tenemos que tener un listado dividido. Por un lado, inversores y por otro lado, las personas que trabajan debajo de nuestra estructura. Por un lado, yo tengo las personas que son mis inversores y por otro lado, mi equipo, el equipo que trabaja debajo de mi código, de mi link, de mi patrocinio o de mi esponsoreo. ¿Sí? De donde yo soy líder. Sí o sí, todos mis inversores tienen que tener un seguimiento y un acompañamiento por mi parte. Pero también mi equipo necesita ser formado, necesita ser acompañado, necesitamos generar estrategias, técnicas de trabajo. Entonces, yo tengo que estar dividido. Me debo a los inversores y me debo a mi equipo. Vamos a avanzar un poco más. Lo que nosotros presentamos como producto o como servicio es el nuevo sistema de transporte mundial USKY Transport. En eso, nosotros vamos a informar a nuestros potenciales inversores, pero también en eso vamos a formar a nuestro equipo. Vamos a darles a conocer todas las políticas de la compañía, todo lo que tienen que saber como parte de la información. Esa información siempre es actualizada porque nuestra compañía está en pleno crecimiento, expansión y siempre estamos recibiendo nuevas noticias de nuevos sucesos. Entonces, siempre es importante que estemos al tanto de todo lo que acontece en la compañía si trabajamos aquí. Nosotros, obviamente, tenemos que trabajar activamente porque es hora de que, ahí hay un reloj, nos está indicando que es hora de empezar a ganar dinero. Ganamos dinero ¿cómo? Haciendo difusión de las inversiones en nuestra compañía que realmente viene a traer beneficios financieros y beneficios ecológicos para toda la humanidad. Colaborando con la ecología y trabajando de un modo ordenado, disciplinado y en equipo, generamos ganancias. Eso es lo que resume esta imagen. Vayan tomando nota, los que están viendo el webinar, los que van a ver la grabación, yo les aconsejo que tomen nota y después lo tengan en cuenta para aplicarlo en su trabajo porque realmente todos estos tips son muy importantes. Si nosotros trabajamos de una forma disciplinada, ordenada y en equipo, vamos a estar con una dinámica diaria de llamados telefónicos. En esa dinámica diaria, obviamente que vamos a tener sí, solamente sí, a todo nuestro equipo, a toda nuestra estructura. ¿Por qué sí y solamente sí? Quiere decir que si hacemos las cosas bien, no podemos tener muchas respuestas negativas. Si hacemos las cosas bien, la gente no necesita convencerse y no necesitamos convencer a los demás de algo. Nosotros simplemente contamos de qué se trata nuestra compañía. ¿Cuál es la finalidad global que tienen estos proyectos de Anatolio Ionisti para la humanidad? No habrá un ser humano que no comparta la idea de cuidar el planeta. No habrá un ser humano que no comparta la idea de crecer financieramente para tener una vida mejor, para llegar a la libertad financiera, la libertad geográfica. La libertad geográfica en nuestra compañía ya está dada porque puedes estar en cualquier punto del mundo y estar trabajando en nuestra compañía. A eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, esta imagen refleja lo que es la libertad geográfica. Realmente trabajando y generando ganancias en nuestra compañía, a través también de las diferentes competencias que hay dentro de nuestra compañía, podemos llegar a ganar premios donde podemos viajar a otros países, conocer otros lugares del mundo. Y si no es a través de un premio, es a través de tu trabajo, de lo que has logrado, de lo que has generado, ganando las ganancias inmediatas en dólares. Para la gente que vive en Latinoamérica, sabemos que ganar en dólares es realmente muy bueno por el cambio de moneda. Y ahora, todo en realidad lo puedes lograr aquí. Aguardo en un segundo que ahí se cambió la diapositiva. Bueno, en esta parte ya habíamos pasado. El sí y el solo sí. En ese sí y solo sí, es relativo después lo que puede suceder. Porque sí, siempre vas a tener las objeciones por parte de la gente. Nosotros podemos presentar una idea muy buena, muy bonita, muy interesante. Pero hay personas que realmente sabes por qué no crecen. Sabes por qué muchas personas no crecen y no avanzan, no evolucionan. Porque en su cabeza solamente tienen excusas. Solamente excusas, solamente pensamientos negativos. Entonces, por más que le presentes algo maravilloso, te pueden decir objeciones como estas. ¿Ves? Aquí hay un dibujo. La señora de arriba muestra un dedo así en la frente como diciendo, ¿Estás loco con lo que me estás proponiendo? Otro con los bolsillos hacia afuera indicando que no tiene dinero. Otro con un maletín en la mano representando, no sé, a un abogado o alguien que te puede decir, no, esto es ilegal o es una estafa. Bueno, siempre vas a tener personas que tengan excusas para no lanzarse al éxito. Y algunas de esas excusas pueden ser estas. No es para mí. No tengo tiempo. Voy a ver cómo te va a ti primero. Lo voy a pensar. Parece una pirámide. Voy a investigar y muchas cosas más. ¿Qué es algo maravilloso que a nosotros nos sucede? Que nosotros, ante todo tipo de objeciones, siempre estamos dispuestos a brindarle a esa persona la solución al problema que él mismo está planteando. Por ejemplo, sí, está bueno, me interesa, pero no tengo dinero. No te hagas ningún problema. Si no tienes dinero, nosotros tenemos la herramienta que te ayuda a generar tu dinero. Obviamente, que no venimos a regalarte dinero, sino que te damos herramientas, capacitación gratuita para que puedas trabajar con nosotros y puedas tener ese dinero para invertir. O sea que tu problema de falta de dinero para invertir ya está solucionado. Le estamos dando una solución a la persona. Si la persona, de igual forma, se cierra es porque realmente está cerrado en su mente y porque no quiere generar nada y porque no quiere trabajar. Porque aquí la persona, para desarrollar esta actividad, no tiene que pagar ni un solo dólar. Es gratuito la posibilidad de que genere dinero. Si alguien te plantea sobre las legalidades, tenemos la forma de demostrarle todos los documentos legales, los registros internacionales de la compañía. Pero bueno, esto está de más explicarte porque tú que estás dentro ya lo sabes. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Objeciones va a haber siempre. Eso es importante saber. Y es importante saber que tienes que formarte cada vez más, llenarte de información de la compañía para que cada vez estés más preparado para responder tanto preguntas como objeciones. Eso es algo para apuntar. Formarme e informarme más para estar más preparado para responder preguntas y saber salir airoso de las objeciones. Bueno, vamos a ver la diferencia. Tanto que ofrece un trabajo tradicional como el ingreso residual que tenemos a través de los sistemas de trabajo digital. En un trabajo tradicional tienes al final, al final ya cuando llegue el momento de la jubilación, eso que se llama retiro o jubilación. En nuestro trabajo digital tenemos lo que se llama independencia financiera. Hay una gran diferencia. Porque tener una jubilación no es lo mismo que ser independiente financieramente. El que tiene una jubilación tiene una ganancia limitada y mínima, te diría, y encima en moneda nacional, de por haber trabajado tantos años para una empresa o para un gobierno. El que tiene independencia financiera realmente ha trabajado un tiempo para lograr tener el ingreso residual permanentemente. O sea, no se preocupa de dónde vive, de cuántas veces se toma vacaciones en el año, de cuánto gasta. ¿Por qué? Porque tiene aseguradas sus finanzas. Y cada vez siguen en crecimiento. Porque esa persona sigue siendo inversor. Invierte en diferentes formatos de negocio y cada vez su ganancia es mayor. Por otro lado, para que puedas tener tu retiro en un sistema laboral tradicional, tienes que trabajar de 30 a 40 años. En el ingreso residual, entre 2 a 5 años trabajando, tienes que generar tu independencia financiera. En el sistema tradicional, la persona trabaja de 8 a 12 horas al día. En el sistema residual, buscamos no la cantidad de horas, sino la calidad de horas. Con una a dos horas al día, una persona puede generar un sistema productivo que le sirva para llegar a su independencia financiera. Yo te diría que los primeros años le dediques un poco más. No una a dos horas, sino cuatro, seis horas, ocho horas si quieres. Pero sabes que lo estás dedicando a tener tu independencia financiera en un momento. En el sistema tradicional, está el horario fijo. Cuando en el sistema residual tenemos horario flexible, nadie es dueño de nuestro tiempo, sino nosotros mismos. Ejecutamos nuestro tiempo a nuestro gusto, a nuestro criterio, y siempre hay que tratar de utilizar nuestro tiempo de la forma más inteligente. En el sistema tradicional, el ingreso de dinero es limitado, y en el sistema residual es ilimitado. Por otro lado, en el sistema tradicional, tu vida es controlada por otros, encargados, gerentes, jefes. En el sistema residual, tomas el control de tu vida. ¿Sí? Miren la gran diferencia, y si no vale la pena cambiar de un sistema tradicional al sistema residual, ser dueño de tu tiempo, ser el dueño de tu vida, y crecer hasta donde quieras crecer sin límites. Los beneficios del marketing online son, por un lado, que es global, facilita la expansión nacional e internacional, es más económico, se puede medir, es adaptable y flexible, te permite testear cualquier tipo de campañas, ayuda a conocer a nuestros clientes, facilita llegar a tu público objetivo, ayuda a posicionar la marca, y te permite crear una comunidad. Que eso es lo que nosotros somos, una gran comunidad mundial. Entonces, de esa forma, trabajando en comunidad, en equipo, aplicando técnicas de trabajo, haciendo el trabajo más eficiente, redunda, en que tenemos compañeros que todos están contentos y felices, como esta foto, ¿por qué? Porque están siguiendo el mismo esquema, y están generando su ganancia, su libertad financiera. Entonces, de esa forma, la gente ya no vive con excusas, como quizás vivía antes, excusándose todo el tiempo, sino que ahora son totalmente más libres y más felices. Y estos son algunos consejos que podemos compartir, que yo les puedo compartir para que ustedes puedan trabajar de mejor manera. Por ejemplo, que siempre tengas un seguimiento inmediato hacia la persona que está solicitando ser asesorado. No dejar pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque quizás en ese tiempo la persona conoce otro formato de negocio, hace la inversión en otro lado, y ya perdió la oportunidad, o te perdió la oportunidad de que esa persona ingrese a nuestra compañía. Siempre tienes que cumplir lo que acuerdas, por ejemplo, el horario que pactaste con una persona, o si quedaste en enviarle materiales, lo tienes que hacer. Aprovecha los distintos medios, lo que yo decía anteriormente, todas las redes sociales y todos los medios de comunicación. Tu tiempo es muy valioso. Siempre tienes que ser amable a contactar a tus prospectos con buenas razones, o sea, con buenos argumentos. Tienes que tener perseverancia, constancia, lo que yo decía anteriormente, disciplina, y tienes que medir tus resultados. O sea, cuál es la medición de tus resultados. Siempre ver si llegaste al objetivo que te habías planteado para corto, mediano y largo plazo. Es muy importante saber aplicar calidad de horas de trabajo, no cantidad de horas, porque yo puedo trabajar muchas horas con mala calidad de trabajo y el rendimiento no va a ser bueno. Por ejemplo, si un día me dedico el 70%, un día estoy a full con mi trabajo, voy a tener el 70% de energía. En el cuarto día, trabajando así a full, a full, a full, con poca calidad de trabajo, voy a tener un 24% de energía. Y el décimo día, con ese ritmo, voy a tener un 7%. O sea, que para el día 12 y 13 no voy a servir. ¿Qué significa eso? Que tengo que ser más inteligente, cómo desarrollar mi trabajo con calidad de horas para que pueda tener mayor producción con el consumo menos de energías. Eso es inteligencia laboral. Esta imagen tiene que ver con la comunicación con nuestros clientes, con nuestros prospectos. Siempre tiene que ser amable, siempre tiene que ser de una forma empática. Siendo de esa forma, no siempre tengo que entrar a hablar del negocio, porque no hay que olvidarse que del otro lado hay un ser humano. Si es de mi misma ciudad, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tal persona, soy de tal lugar. ¿Tú de dónde eres? Y soy de esta misma ciudad. Ah, qué bien, ¿por dónde vives? O sea, ya se va generando un diálogo y una comunicación mucho más amena, mucho más cercana. De esa persona voy rompiendo el hielo y voy ayudando a que la otra persona pueda hablar con confianza. ¿Sí? Que no tenga miedo de que yo le estoy por vender algo porque no vamos a vender nada. Simplemente estamos para asesorar. Entonces, teniendo empatía, vamos a lograr de que se genere esa luz verde entre la comunicación y poder hablar de una forma más amena de la manera que nosotros vamos a entender mucho más a través del medio de contacto que hemos quedado con la persona, ya sea de WhatsApp, correo electrónico o demás, pero vamos a fidelizar la comunicación con las demás personas. En la comunicación que yo realizo con el prospecto, es muy importante también saber cuándo debo hacer silencio. Un buen asesor no es el que está hablando todo el tiempo. En este caso, a mí no me queda otra opción porque ahora yo estoy haciendo el webinar, ¿sí? Es donde yo presento algo y no hay un feedback con ustedes donde ustedes me van contestando cosas y demás. Pero si fuera al revés, si fuera en ese caso, yo tengo que saber hacer silencio para escuchar lo que la otra persona quiere expresar también. Si yo no sé escuchar, nunca voy a descubrir cuál es la necesidad de aquella persona. ¿Sí? Es muy importante saber las necesidades del otro. Bueno, ¿por qué dejaste tu número de teléfono para que nosotros te asesoremos? ¿Cómo es tu realidad económica? ¿En qué trabajas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría lograr? Son las preguntas claves. Entonces, la otra persona va a decir, bueno, en realidad, yo hace mucho tiempo que vengo queriendo cambiar de vida. Hace mucho tiempo que quiero cumplir mis sueños, que en realidad le quiero comprar a mi hijo, no sé, una bicicleta, un automóvil, o que quiero pagar el estudio de mi hija, o que quiero hacer tal cosa en mi casa. Hace mucho tiempo que anhelo eso y no puedo. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? La persona ya se ha expresado, ya me mostró sus necesidades. ¿Y yo para qué estoy? Para mostrarle la solución y la herramienta que le sirve para que pueda durar sus sueños. Le lleva una posibilidad de que esa persona trabaje en una compañía internacional, una compañía grande, firme, sólida, seria. Va a trabajar solo, no va a trabajar solo, que conozca una comunidad que lo apoya, un equipo que está para ayudarlo a crecer. y esa persona el día de mañana trabajando, va a venir y me va a decir gracias. Gracias porque me diste la oportunidad de que lo que yo no podía lograr con esta compañía y con el apoyo de toda la comunidad, lo fui logrando. Y creo que es el testimonio de todos nosotros que estamos aquí. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar un poco más. Las personas siempre van a tener preguntas y quizás cada vez más preguntas. Entonces, nosotros tenemos que tener la preparación necesaria para saber responder a todas esas preguntas y para que la persona quede cada vez más conforme y realmente cuando vaya a tomar una decisión de inversión sea con total alegría y felicidad de que lo está haciendo totalmente seguro. el tiempo de comunicación que nosotros tenemos que tener ante el auditorio no puede ser menor a 15 minutos a menos que solamente esté coordinando un horario de llamada o un horario de zoom pero tampoco tiene que ser superior a 45 minutos porque es el tiempo que psicológicamente la mente humana tiene la capacidad de captar información. ¿Sí? Eso es lo que se recomienda. Para ti que eres asesor en nuestra compañía siempre se aconseja que tu imagen sea acorde a lo que estás representando. No puedes tener tu perfil de tu red social laboral estoy hablando de lo laboral con fotos donde estás no sé de fiesta con tus amigos algo que no es coherente con tu trabajo. Siempre se solicita que haya esa coherencia de que lo que representas esté reflejado en tus redes. ¿Sí? O qué sé yo una foto donde realmente no sé estás en una situación que no tiene nada que ver con lo que quieres mostrar en el perfil. Se solicita que las fotografías tengan un aspecto ejecutivo que haya alguna imagen que tenga que ver con nuestra compañía pero siempre trata de mostrar tu cara. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber quién está hablando. La gente no está hablando con un logo no está hablando simplemente con una marca sino también con un ser humano con una persona. Ante algunas cuestiones siempre vamos a tener personas que tengan una opinión contraria. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes todos pensamos diferente. Entonces las cosas según se la mire porque aquí tenemos un número que puede ser un 6 o puede ser un 9. Según de qué lado se lo ve. El que lo ve de color verde lo está viendo de un lado y lo ve como 6. Si te pones del otro lado del color azul lo ves como 9. Pero bueno la idea es llegar a un criterio en conjunto. Hay personas que son más negativas hay personas que son más positivas tanto en los inversores como en el equipo. Entonces ahí en ese caso tenemos que saber utilizar los medios necesarios para que podamos llegar a un acuerdo y llegar a buen puerto y de esa forma logrando llegar al consenso de algo va a ser todo positivo. Esto es lo que yo te decía anteriormente. Trabajando en nuestra compañía no solo tú sino todas las personas que agregues dentro de tu estructura pueden llegar a cumplir sus sueños pueden conocer lugares viajar por el mundo y muchas cosas más. Lo importante es que desde cualquier punto del planeta puedes desarrollar este trabajo de duplicación puedes desarrollar el trabajo de asesor internacional desde tu oficina o desde una playa como se está viendo aquí la persona con su herramienta tecnológica y con internet puede realizar este trabajo. Ahí está una foto mía trabajando desde la computadora lo puedes hacer desde tu ordenador o desde tu teléfono celular como también lo estamos viendo aquí en esta imagen en la comodidad de tu casa en un lugar público donde tú quieras puedes hacerlo y trabajar y generar tus ganancias. de esa forma con estos medios tecnológicos y con el internet no hay fronteras que nos detengan el mundo está a nuestro servicio podemos ingresar inversores de cualquier lugar del mundo de cualquier país estamos conectados con todos los países con todas las personas de esa forma todos formamos una gran familia como lo es Sky World Community el fondo de inversiones que realmente está dando crecimiento a todas las personas esa es la idea de este webinar de duplicación compartir con ustedes algunos tips que son muy buenos y muy importantes a tener en cuenta para desarrollar el trabajo de la mejor manera posible ser cada vez más profesional realmente para mí es un placer y agradezco mucho la presencia aquí Manuel te agradezco mucho por estar espero que te haya servido y todas las personas que van a ver la grabación de cualquier lugar del mundo de habla hispana les doy las gracias les doy las gracias por ver esto porque yo sé que aplicando estas técnicas escuchando cada vez los webinars que les voy a ir dando otros tips diferentes cada vez los espero que siempre estén aquí que siempre vean las grabaciones porque les va a servir muchísimo ya despidiéndome les doy las gracias por estar aquí soy Jano Reyes desde la República Argentina representando al fondo de inversiones Sky World Community con este webinar de duplicación les mando un saludo afectuoso muchas gracias y hasta otro momento que es el próximo martes a esta misma hora por este mismo canal gracias